Pasamos a una mujer que ha puesto el fuego en las redes sociales y por supuesto que se trata de Olga Tañón, que esta mañana compartió esta imagen mostrando orgullosamente su abdomen. Van a ver la imagen ahora en las cámaras. Resulta que la Tañón no se quedó callada ante varios haters que la criticaron por subir la foto y ella tomó sus redes sociales para contestarles. Vamos a ver lo que dijo Olga Tañón. Ah, y a las señoras que estaban hablando, una cosita. Señora, no estoy en la menopausia todavía. Probablemente cuando esté en la menopausia me va a dar con taparme, pero mientras me puede enseñar los cantos, vamos a darle una enseñadita. A la final no estoy enseñando ni las nalgas ni las que te conté. Pero no sean envidiosas ni celosas. Las quiero a todas. Búsquense un buen cirujano, como hago yo. Haga mucho ejercicio, pare la boca, como estoy tratando de hacer yo, para que se ponga cada día más buena, para que su marido la ame cada día más, como yo estoy en chula de él. A mí de verdad que me encanta Olga Tañón, sin pelos en la lengua, y ella misma dice, el día que no muestre mi abdomen es el día que me cayó la menopausia. Mira, y yo te voy a decir una cosa, honestamente. Quien se puede hacer algún retoquito, definitivamente se lo va a hacer. A tu cuerpo, uno es libre de hacer con tu cuerpo. Siempre van a hablar las que no pueden, a las que no le dejan, definitivamente. Si yo en estos momentos pudiera ir también a Colombia, porque ella dijo que fue a Colombia a quitarse los implantes. Ah, mira qué interesante. Sí, se quitó los implantes, y ese abdomen se lo dejaron espectacular. Pero eso fue hace un año, y como ella dice, si no se cuidara, definitivamente ya hubiese perdido las líneas de la demarcación que le hicieron en el abdomen, que está muy de moda, que muchos artistas están haciendo, no solamente a los artistas, cualquiera, en cualquier momento yo también me voy a Colombia y me hago una lima de marcación. Y venimos de marcar. Con tantos abdominales en el gimnasio, no me salen. Entonces, si yo tengo la oportunidad de ir a Colombia y hacerme este pequeño detalle, querida, créeme que lo voy a hacer sin pensarlo dos veces. Aplaudimos entonces a Olga Tañón, muy buena su respuesta. Porque, de verdad que sí, o sea, el día que se inventaron las redes sociales, siempre va a haber gente que te aplaude, y siempre van a ver lo que se llama los haters, aquellas personas que te van a tratar de sentir mal, te van a decir cosas feas. Pero me gusta el mensaje de Olga Tañón, muy directo, muy al grano, y diciendo, ¿sabes qué? Este es mi cuerpo, me gusta lucirlo, puedo y tengo. ¡Gracias!